Bueno, estamos en el ensayo de la defensa del cuasi-doctor Jorge Baca. Nos acompaña Magle de la Universidad Manuela Beltrán, Laura de la Universidad de La Sabana, Juan de la Universidad Complutense y Católica de Colombia, Ceci de la Universidad de Florianópolis, que no recuerdo cómo se llama, y bueno, vamos a empezar. Jorge va a hacer su presentación, que es un ensayo de la defensa de su trabajo de tesis doctoral que hemos dirigido Ramón y yo durante estos años, y bueno, les agradecemos a todos su tiempo, que hayan venido, que estén con nosotros aquí, todos los comentarios que nos puedan hacer para la mejora, tanto de las diapositivas como de la presentación que Jorge va a hacer. Y bueno, empecemos, doctor Baca. Vale, vale, perfecto. Ah, una cosita, les agradezco a todos cerrar los micrófonos para que no se nos pierda el hilo de las diapositivas, para que solo se visualicen las diapositivas de Jorge. Vale, entonces, todos pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, creo que, sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Luis Baca Acosta, y voy a presentar la tesis doctoral titulada Framework for the Design and Development of Motivational Augmented Reality Learning Experiences in Vocational Education and Training. A los supervisores de esta tesis doctoral son el doctor Ramón Fabregat, la doctora Silvia Valdiris y el doctor Kinshu. Siguiendo la normativa de la escuela de doctorado para optar por el doctorado internacional, voy a realizar la primera parte de la presentación de la tesis en inglés, posteriormente continuaré en español y terminaré con las conclusiones y contribuciones también en inglés. Entonces, bueno, ahora voy a comenzar en esta primera parte en inglés. So, the outline for this presentation is this. First, I will be presenting the introduction and state of the art. Then I will be talking about the research questions and objectives of this thesis. Then I will be presenting the first and second exploratory studies, followed by a study on predictors of student motivation. Then I will be presenting the definition of the framework, followed by the validation of the framework. And I will finish by defining the conclusions and contributions of this thesis. So, I'm going to start with the introduction and state of the art. The concept of augmented reality was coined by Kaudel and Miesel in 1992 in context of training and maintenance. And I want to emphasize this fact that it was coined in context of training and maintenance, because I will refer to this later in my presentation. And they created a head-mounted display for supporting the operations of maintenance in aircrafts. And some years later, in 1997, Ronald Azuma defined augmented reality as the technology that allows the user to see the real world, with virtual objects superimposed upon or composited with the real world. Since then, augmented reality has been extensively used in many fields, such as architecture, entertainment, tourism, medical and military applications, and of course, in education. So, the motivation of conducting some research in this field, in the field of augmented reality in education, came on the one hand from the inclusive learning project in which we were working in vocational education and training and special educational needs, and from the RELs project in which we were working on augmented reality in e-learning contexts. And on the other hand, another motivation was the literature review that we conducted and that I am going to explain now. So, to have an overview of the current state of augmented reality in education, we conducted a systematic literature review in this topic. However, due to the high number of publications available in this topic, we decided to focus to limit this literature review. And we selected top nine JCR journals on educational technology. From these journals, we reviewed 32 papers, and we also selected two conferences on augmented reality in education, and from these conferences, we reviewed 18 articles, for a total of 50 articles, for a time frame window, from 2003 to February 2014. So, from this literature review, we identified a number of open issues, we identified four main open issues that I am going to summarize now. The first open issue was focused in the fact that one of the main advantages of augmented reality in education was that augmented reality increases student motivation. However, most of the studies do not explain how and why augmented reality increases student motivation. The second open issue deals with the fact that there is a lack of research on how to address special educational needs of students in augmented reality learning experiences. The third open issue deals with the fact that few studies define and evaluate frameworks to inform the design and development of augmented reality applications. And the fourth open issue deals with the fact that there is a lack of research on the impact of augmented reality on learning processes in vocational education and training. This systematic literature review was published in the Journal of Educational Technology and Society. It has got between 20 and 46 citations from indexed journals, and according to Google Scholar, 106 citations from indexed and non-indexed journals. However, now I will continue the presentation in Spanish. Nosotros nos enfocamos en cada uno de estos open issues y realizamos revisiones de literatura específicas Concretamente en cada uno de estos aspectos Voy a comenzar a hablar de cada una de estas revisiones específicas de literatura Con las cuales profundizamos en estos open issues para identificar realmente cuáles eran las necesidades Y en qué aspectos podríamos contribuir en esta tesis El primero de ellos que está relacionado con la relación entre la realidad aumentada y la motivación del estudiante Es el open issue número uno Pero antes voy a introducir un fundamento teórico importante en este tema de motivación y realidad aumentada El primero es definir qué es la motivación La motivación es una dimensión humana que explica por qué nosotros ponemos todo nuestro empeño y energía En tratar de alcanzar un objetivo La motivación es un constructo de la psicología y por tanto es representado mediante un modelo Existen muchos modelos de motivación Sin embargo uno de los modelos que mejor explica la relación entre la motivación y el aspecto cognitivo Es decir los procesos de aprendizaje es el modelo ARCS ARCS es el acrónimo de Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction Y fue un modelo introducido por Keller en 1987 Este modelo de motivación define la motivación en términos de cuatro dimensiones Atención, Relevance, Confianza y Satisfacción Y mide la motivación a través de un instrumento de 36 preguntas Que se conoce como el Instructional Materials Motivation Survey Que tiene un índice de confiabilidad muy alto Con un back alfa de 0,96 En esta tesis nosotros adoptamos este modelo de motivación Por ser uno de los modelos que mejor explica la relación entre la motivación y los procesos de aprendizaje Y por ser un modelo que está basado en gran parte de la investigación y modelos previos en motivación Ahora con respecto a, hay otro fundamento teórico que es el del diseño motivacional Está relacionado con la motivación y diseño motivacional se refiere al proceso sistemático De preparar recursos y procedimientos para mejorar la motivación de una persona Definido también por Keller quien definió el modelo ARCS Ahora concretamente en cuanto a este Open Issue Nosotros realizamos una búsqueda de literatura en predictores de la motivación Encontramos algunos autores que definen algunas variables que podrían ser predictoras de la motivación Y que impactan de alguna manera en la motivación del estudiante en experiencias de realidad aumentada Sin embargo la conclusión de esta revisión específica de literatura Fue que aún no es claro cómo estos predictores están relacionados con el diseño y desarrollo De aplicaciones de realidad aumentada Con respecto al Open Issue número 2 Sobre cómo orientar las necesidades educativas de los estudiantes en experiencias de realidad aumentada La conclusión de la revisión es que la investigación se ha enfocado en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada Específicas para algunas discapacidades Y no adoptan un enfoque de diseño inclusivo más general Con respecto al Open Issue número 3 Durante la revisión de literatura encontramos que pocos frameworks existen para el diseño de aplicaciones de realidad aumentada Pero en la revisión de literatura específica Encontramos que hay realmente bastantes frameworks Hay 35 frameworks de realidad aumentada en educación El inconveniente es que solo 3 de los 35 consideran aspectos relacionados con las necesidades educativas del estudiante Y por otro lado solo 2 de los 35 frameworks consideran aspectos de la motivación La conclusión de esta revisión fue que existen pocos lineamientos para orientar el diseño de aplicaciones de realidad aumentada Que incrementen la motivación y orienten las necesidades educativas de los estudiantes Con respecto al Open Issue número 4 Sobre el impacto que tendría la realidad aumentada en la formación vocacional Voy a introducir otro concepto fundamental para esta tesis Que es el de educación vocacional Está definida por la UNESCO como aquellos programas que están diseñados Para adquirir el conocimiento, habilidades y competencias específicas para una ocupación Los estudiantes que ingresan a programas de formación vocacional En su mayoría provienen de la educación secundaria Y algunos ejemplos de formación vocacional en España son la logística, el transporte, manufactura, carrocería, electricidad, entre otros De esta revisión específica de literatura encontramos que existen por ejemplo dos proyectos europeos Y algunos estudios de releva aumentada en formación vocacional en logística, en carpintería, geodesia Y ensamblaje de boards de computador La conclusión es que existen pocos estudios enfocados en el impacto de la releva aumentada en la motivación del estudiante Los estudios que he presentado La mayoría se enfocan en el desempeño académico del estudiante Ahora voy a pasar a definir las preguntas de investigación y objetivos Derivados de toda la revisión de literatura que realizamos Estos cuatro open issues identificados en la literatura Definimos la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles serían los componentes que deberían ser considerados en un framework Para orientar el diseño y desarrollo de aplicaciones motivadoras de realidad aumentada Para el nivel educativo de formación vocacional? La primera parte de la pregunta de investigación Tiene que ver con el open issue número 3 Sobre la necesidad de frameworks para el diseño de aplicaciones de realidad aumentada La otra parte de la pregunta de investigación tiene que ver con el open issue 1 y 2 Sobre el impacto de la realidad aumentada en la motivación Y el uso de la realidad aumentada para orientar necesidades educativas especiales Y la última parte de la pregunta de investigación Orienta la parte del impacto de la realidad aumentada en la formación vocacional Asociada a esta pregunta de investigación La otra pregunta de investigación que surge de este análisis Pues si él puede el diseño y desarrollo de una aplicación de realidad aumentada motivadora Basada en el framework propuesto Impactaría positivamente en la motivación del estudiante De estas dos preguntas de investigación Definimos el objetivo principal que marcaría y orientaría esta tesis Que es definir un framework para el diseño y desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada Motivadoras para el nivel educativo de formación vocacional Y los objetivos específicos que soportan este objetivo principal Es primero ejecutar una revisión de literatura Para identificar el estado actual de la realidad aumentada en educación Que fue todo lo que presenté previamente Un segundo objetivo específico Que es llevar a cabo dos estudios exploratorios Para identificar el impacto de la realidad aumentada en la motivación del estudiante Objetivo específico número 3 Identificar los predictores de la motivación del estudiante en experiencias de realidad aumentada El objetivo número 4 Definir los módulos de un framework Y especificar las recomendaciones Para el diseño y desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada motivadoras Y el quinto validar el framework Voy ahora a presentar el primero y segundo estudio exploratorio Que orientaron la primera parte de esta tesis El primer estudio exploratorio Orienta el objetivo específico número 2 El objetivo de este estudio exploratorio fue diseñar y desarrollar Una aplicación de realidad aumentada Para el nivel de formación vocacional Para la forma para formación vocacional Y determinar el impacto que tendría la aplicación de realidad aumentada En la motivación del estudiante Debido a que trabajamos en el nivel educativo de formación vocacional Lo primero que necesitábamos era entender el estado de la formación vocacional Y aquí hay algunas estadísticas De acuerdo con el Ministerio Español de Educación Los estudiantes que se inscriben en programas de formación vocacional Provienen en un 68% de la educación secundaria En un 16.5% de otros niveles educativos En un 13.9% de otros niveles educativos Después de desertar de esos otros niveles educativos Y en un 1.5% provienen de colegios de educación especial El resultado de esto es una amplia variabilidad De los estudiantes en los programas de formación vocacional Estudiantes con diferentes niveles de competencias básicas Conocimientos previos Necesidades, intereses, motivación Y algunos incluso con algunas necesidades educativas especiales La variabilidad de estudiantes en los programas de formación vocacional Fue un reto con los profesores Cuando comenzamos a trabajar directamente con los profesores de formación vocacional Esto fue aún más evidente Los profesores necesitan lidiar con aspectos como La falta de motivación, la concentración, la atención, la confianza Dificultades con conocimientos previos Entre otros aspectos e incluso con algunas necesidades educativas especiales Entonces una de las preguntas en este primer estudio exploratorio Que hicimos en conjunto con los profesores Era cómo lidiar con algunos de estos aspectos Como la motivación, concentración, la atención, la confianza Y las necesidades educativas especiales Y en este sentido existen tres enfoques al diseño universal Que nos podrían ayudar como una de las tantas soluciones A orientar este aspecto Y los tres enfoques al diseño universal Son el Universal Design for Learning El Universal Instructional Design Y el Universal Design of Instruction Basados en una revisión de estos tres enfoques Y teniendo en cuenta también la experiencia previa Que habíamos tenido en otros proyectos Seleccionamos el diseño universal para el aprendizaje También por ser aquel que define las pautas más específicas Para crear un entorno de aprendizaje Que oriente la variabilidad del estudiante Vale, el diseño universal para el aprendizaje Define tres principios Proporcionar múltiples medios de representación Proporcionar múltiples medios de compromiso Y proporcionar múltiples medios de acción y expresión Que están relacionados con el cómo Con el qué, con el por qué El qué y el cómo del aprendizaje En particular quiero resaltar El principio que tiene que ver con proporcionar Múltiples medios de compromiso Que está directamente relacionado con la motivación Y define principios muy específicos Para orientar aspectos de la motivación del estudiante Entonces una de las cosas que hicimos Fue analizar cómo la realidad aumentada Podría soportar estos principios del UDL Y también cómo este enfoque del diseño universal Nos podría ayudar a crear una aplicación Que orientara algunas de las necesidades de los estudiantes Algunos aspectos para crear un ambiente Que favorezca orientara la variabilidad del estudiante Por tanto para este primer estudio exploratorio Nos basamos en el diseño universal para el aprendizaje Que es un framework validado Para orientar la variabilidad de los estudiantes Y la realidad aumentada Que es en este caso la tecnología Sobre la cual estamos trabajando Otro de los aspectos que incluimos En este primer estudio exploratorio Fue la co-creación En este caso trabajamos con profesores expertos En formación vocacional Para este primer estudio exploratorio Con profesores del programa de formación vocacional En carrocería Con desarrolladores de software Y con expertos en educación en tecnología En una propuesta basada en el diseño universal Para el aprendizaje Como he planteado por un lado Y por otro lado basada en la realidad aumentada Para crear una aplicación que denominamos Paint Car La aplicación Paint Car Fue creada para el programa de formación vocacional En carrocería Y en particular En uno de los temas Que tienen que aprender los estudiantes En este programa Que es el de reparación de pintura Aquí hay algunas fotos De este proceso de reparación de pintura Que pareciera muy simple Pero realmente es un proceso muy complejo Que involucra Más de 30 pasos secuenciales Y el uso de muchos productos químicos Y herramientas Y los estudiantes deben aprender Este proceso secuencial Y deben aprender Que productos y herramientas Tienen que usar en cada paso del proceso ¿Cómo funcionaría? ¿Y cómo fue diseñada la aplicación Paint Car En este proceso de co-creación En conjunto con los profesores? Los productos y herramientas Que tienen que usar los estudiantes En el proceso de reparación de pintura Fueron etiquetados Con un marcador de realidad aumentada Y los estudiantes Que tienen que aprender Cuáles son los productos y herramientas Que deben utilizar en cada fase del proceso Utilizan esta aplicación de releo aumentada Para escanear estos marcadores Y obtener información aumentada Sobre las características De los productos y herramientas Y algunos aspectos de seguridad Asociados con la manipulación De cada producto o herramienta Adicionalmente obtienen feedback O retroalimentación Sobre si el producto o herramienta Es adecuado o no Para cada fase del proceso Y un mecanismo de scaffolding Que les ayuda a determinar Cuál es el producto adecuado Que deben utilizar En cada fase del proceso Hay algunas capturas de pantalla De las interfaces De la primera versión De la aplicación Paint Car Y esta aplicación Fue evaluada en un estudio Cross-sectional Donde los estudiantes Utilizaron la aplicación Paint Car Durante una hora Y posteriormente Los estudiantes respondieron El instrumento de medición De la motivación Durante 30 minutos Los resultados Los resultados de este primer Estudio exploratorio Son los siguientes Bueno, teníamos 13 participantes De 16 a 25 años Todos hombres Todos los estudiantes Tenían un dispositivo móvil Y este test Lo grabamos Y luego posteriormente Lo analizamos Con los profesores Y otros investigadores Para observar La respuesta De los estudiantes Los resultados En términos de motivación Están presentados En esta tabla El instrumento Mide como mencioné Anteriormente Las cuatro dimensiones De la motivación Que son medias En una escala De 1 a 5 Por tanto Los resultados Que vemos acá Son en general Altos Y en general Son muy buenos En las cuatro dimensiones De la motivación Las conclusiones De este estudio Fue Obtuvimos Vimos un impacto Positivo De la aplicación En las cuatro dimensiones Del modelo ARCS Sin embargo Los estudiantes Se enfocaban Solo en completar La tarea Tan rápido Como fuera posible Por tanto Los estudiantes No reflexionaban Sobre el proceso De aprendizaje Sobre lo que Estaban aprendiendo Y Identificamos La necesidad De un estudio Longitudinal Para controlar El efecto Novedad Porque tal vez Los resultados De motivación Que obtuvimos Podrían haber sido El resultado De simplemente El efecto Novedad Un cambio Una novedad Que se introdujo Usando la aplicación Y eso Haya incrementado La motivación Del estudiante La conclusión Número cuatro La aplicación Debería proveer Diferentes niveles De reto Para el estudiante Y en la número cinco Los estudiantes Necesitaban más Información Sobre cada Paso del proceso Que reforzara El proceso De aprendizaje De cada Paso del proceso Estos resultados Fueron publicados En una Conferencia Internacional De realidad Aumentada Y aquí está La referencia De la publicación Voy ahora A hablar Del segundo Estudio Exploratorio Que también orienta El objetivo Específico Número dos De esta tesis El objetivo Los objetivos De este estudio Exploratorio Fueron Primero Determinar el efecto De la aplicación Paint Car En la motivación Del estudiante Por un periodo Más largo de tiempo Y esto está alineado Con la necesidad De algunos autores Que han expresado Que se requieren Más estudios Longitudinales Con el uso De aplicaciones De regla aumentada Para controlar El efecto Novedad Y el segundo Fue explorar El impacto De usar La aplicación De regla aumentada En el desempeño Académico Del estudiante No solo Para mirar Si la aplicación Estaba favoreciendo La motivación Sino que no estuviera Afectando El desempeño Académico Del estudiante Realizamos Otro ciclo Otra iteración Del proceso De co-creación En conjunto Con los profesores Del programa De formación Vocacional Y generamos Un segundo Prototipo De la aplicación Paint Car Este segundo Prototipo De la aplicación Paint Car Funciona En tres modos Un modo guiado Un modo de evaluación Y un modo informativo Los tres modos Difieren En el reto Que se le propone Al estudiante Y en la cantidad De información Que tiene el estudiante Disponible En el modo guiado Por supuesto Tiene más información Disponible Y la aplicación Lo guía Paso a paso En el proceso De reparación Mientras que En el modo de evaluación Se reta Al estudiante A utilizar Lo que ha aprendido Para tratar De seguir El proceso De reparación De pintura Sin tantas ayudas Y el modo informativo Está completamente abierto Para que el estudiante Consulte Específicamente Alguna Algún paso Del proceso Sobre el que quiera Profundizar Adicionalmente Mejoramos El mecanismo De scaffolding Mejoramos El mecanismo De feedback Y hemos introducido Un módulo De monitoreo Que ya explicaré Posteriormente Cómo funciona Adicionalmente Por cada paso Del proceso Incluimos Algunas actividades La actividad De productos Y herramientas Que es La experiencia De relea aumentada Implica Que el estudiante Tiene que ir En el taller Donde se realiza El proceso De reparación De pintura Escaneando Y seleccionando Los productos Y herramientas Que debe utilizar En cada paso Del proceso La segunda Actividad Es que él Tiene que ver Un video Sobre cómo Se ejecuta Cada paso Del proceso La tercera Actividad Es una Autoevaluación Bueno Donde hay un conjunto De preguntas De conocimientos Sobre cada paso Del proceso Y otra actividad Que es tomar Una foto De una ficha Técnica Que los estudiantes Deberían conocer Y consultar Sobre cada Producto Químico O herramienta Que tienen que Utilizar Durante el proceso Acá hay unas Capturas De pantalla De la interfaz Del modo De realidad Aumentada Que se encuentra Al lado derecho Donde se muestra La información Aumentada De una herramienta Que utilizan Los estudiantes En general En general La aplicación De la aplicación De realidad De realidad Aumentada El estudio De evaluación De este Segundo Prototipo De la Aplicación De realidad Aumentada Tuvo 73 Estudiantes Provenientes De cuatro Instituciones De educación Vocacional De Cataluña Que fueron Divididos 38 en Grupo Control Y 35 En Grupo Experimental El procedimiento De evaluación Es el siguiente El grupo Control Siguió un Proceso De evaluación Tradicional Con soporte De Moodle El grupo Experimental Primero Instaló Las aplicaciones De realidad Aumentada Posteriormente Usó La aplicación De realidad Aumentada Durante una Semana Para aprender Posteriormente Hubo Una evaluación Con la Aplicación En el Taller Realizando El proceso De reparación De pintura Luego De una A dos Semanas De utilizar La aplicación De realidad Aumentada Nuevamente Para aprender Se realizó Un segundo Test En el Taller Y al Final Se aplicó El instrumento De medición De la Motivación Y posteriormente Un test Para evaluar El desempeño Académico Del estudiante Los resultados En términos De motivación Se encuentran En esta Tabla En las Columnas Están Los cuatro Institutos Participantes Y en las Filas Están las Dimensiones De la Motivación Aquí estoy Resaltando Los resultados En términos De motivación Y en este Caso Se puede Observar Que Comparados Con los Resultados Del primer Estudio Exploratorio Estos Resultados Son más Bajos Sin embargo No son Negativos Siguen Siendo Positivos Recordando Que Las dimensiones De motivación Están Medidas En una Escala De 1 A 5 Pero Lo que Si podemos Concluir Es que Con esta Intervención Que fue Aún Más Larga Si hay Una Disminución En los Niveles De motivación Del estudiante Y esto Confirma Lo que Han Reportado Otros Autores En términos Del efecto Novedad Es decir En este Caso Al ser Una Intervención Más Larga Posiblemente El efecto Novedad Ha Desaparecido En gran Parte Y por Eso Los Resultados De motivación Se han Afectado Y En términos De desempeño De aprendizaje El Instituto 4 No participó En esta Parte Del estudio Por razones Logísticas Y aquí Estoy señalando En los Recuadros Rojos Los Mejores Resultados Obtenidos Por cada Instituto En el Instituto 1 El Grupo Control Es decir Los Estudiantes Que no Estaban Utilizando La Aplicación De Regla Aumentada Obtuvieron Mejores Resultados Académicos Y en Los Institutos 2 Y 3 El Grupo El Grupo Experimental Obtuvo Los Mejores Resultados De Desempeño Académico Nosotros Realizamos Una Comparación Utilizando Un Test Estadístico De T Student Los Resultados Se En La Tabla Inferior Y Lo Que se Puede Ver Es Que no Hay Una Diferencia Significativa En Términos Del Desempeño Académico Entre El Grupo Control Y El Grupo Experimental Es Es decir A pesar De Que En Habían Mejores Resultados Para El Grupo Control Que Para El Grupo Experimental No Hay Una Diferencia Significativa Entre Estos Dos Resultados Y Por Tanto La Conclusión General Es Que Ambos Aprenden Casi Lo Mismo Con La Aplicación O Sin La Aplicación De Relay Aumentada Las Conclusiones De A A Este Punto Del Estudio Nosotros Todavía No Sabíamos Cómo Ni Por Qué La Aplicación De Relay Aumentada Tenía Un Efecto Positivo En La Motivación Del Estudiante Simplemente Era Un Hecho Que Había Un Efecto Positivo Pero No Sabíamos Cómo Ni Por Qué Y Este Estudio Nos Permitió Reconocer La Complejidad De Los Procesos De Formación Vocacional En Términos De La Variabilidad Del Estudiante Y Esto A Partir Del Diseño Del Primer Estudio Exploratorio Del Segundo Estudio Exploratorio Del Desarrollo De La Aplicación En Conjunto Con Los Profesores Y De Todos Estos Procesos Y Número Cuatro Se Necesita Llevar A Cabo Más Investigación En Términos Del Efecto Que Tendría La Relea Aumentada En El Desempeño Académico Del Estudiante Como Parte De Este Estudio Exploratorio Recibimos Un Premio A La Tercera Mejor Iniciativa De E-Learning En La Segunda Edición De Los E-Learning Excellence Awards En La Decimoquinta Conferencia Europea En E-Learning Y Como Parte De Este Premio Escribimos Un Capítulo De Libro Que Recopilado En Un Libro Con Las 15 Mejores Iniciativas De E-Learning Bajo Ese Concurso Y Los Resultados Del Segundo Estudio Exploratorio Fueron Publicados En Una Conferencia Vale Ahora Voy a Presentar Un Estudio En Predictores De La Motivación Del Estudiante Este Estudio Orienta El Objetivo Específico Número 3 Y Este Estudio Surge Como Resultado Del Análisis Del Primer Y Segundo Estudios Exploratorios Donde Concluimos Que La Aplicación Paint Card Tenía Un Efecto Positivo En La Motivación Del Estudiante Pero Que Aún No Sabíamos Cómo Ni Por Que Se Presentaba Este Efecto Positivo Y El Objetivo Principal Del Estudio Fue Identificar Los Predictores De La Motivación Del Estudiante Un Predictor Es Una variable Que Es Utilizada Para Predecir Los Valores De Una Variable Criterio O De Una Variable Dependiente Recordando El Diseño De La Aplicación De Rele Aumentada La Aplicación Tiene Seis Módulos En Particular El Módulo De Monitoreo Se Encarga De Registrar La Actividad Del Estudiante O La Interacción Del Estudiante Con Los Otros Cinco Módulos Teniendo El Módulo De Monitoreo Acá Estoy Representando La Interacción Como El Módulo Registra La Información De Cada Uno De Los Módulos En Particular Del Módulo Del Scaffolding Recogemos La Información De Cuando El Momento Exacto En El Que El Estudiante Utiliza El Módulo De Scaffolding Del Módulo De Relía Aumentada Detectamos Una Variable Que Llamamos Degree Of Success Que La Cantidad De Aciertos Que Tiene El Estudiante Durante La Experiencia De Contra Y El Time On Task Que La Cantidad De Tiempo Que Permanece El Estudiante Utilizando La Aplicación De Realidad Aumentada Del Módulo Watching Videos Sabemos Exactamente En Que Momento El Estudiante Visualiza Un Video Del Módulo De Assessment Sabemos Como Le Va Al Estudiante Respondiendo Las Evaluaciones De Conocimientos En La Aplicación Y Del Real Time Feedback Sabemos Cuando El Estudiante Está Recibiendo Feedback Por Haber Cometido Algún Error O Realizar Algún Acierto Seleccionando Los Productos O Herramientas Del Proceso De Reparación De Pintura Con Estas Seis Variables Y Durante Las Dos Semanas Que Duró El Segundo Estudio Exploratorio Recopilamos 32.641 Eventos De Interacción Con Los Estudiantes Del Segundo Estudio Exploratorio Y Entonces Lo Que Hicimos Fue Plantear Un Modelo Teórico Construido Desde La Literatura En Realidad Aumentada En Educación Con Estas Seis Variables Entonces Tenemos Lo Siguiente El Uso Del Scaffolding Y El Real Time Feedback En La Literatura Aparecen Como Predictores De Los Learning Outcomes Estos Dos Componentes También Aparecen Como Predictores Del Degree Of Success Como Predictores Del Time On Task Y El Time On Task Y La Variable Watching Videos Aparecen Como Predictores De Los Learning Outcomes Esto Construido Como Lo Mencioné Anteriormente A Partir De La Literatura Y Entonces Nosotros Validamos Este Modelo Teórico Utilizando El Dataset De Los Eventos De Interacción Y Utilizando Regresión Lineal Múltiple Y Aquí Tenemos El Modelo Validado Las Flechas Continuas Indican Las Relaciones O Hipótesis Que Se Mantienen Que Son Verdaderas Que Hemos Confirmado Y La Flecha Discontinua Indica Las Relaciones Que No Se Mantienen En Este Caso El Real Time Feedback No Es Predictor De Learning Outcomes De Acuerdo Con Los Datos Que Nosotros Tenemos Y El Módulo De Watching Videos Aparece Aislado Debido A Que Este Modelo Fue Validado En Modo Evaluación De Videos No Está Disponible En El Modo De Evaluación En La Aplicación De Releva Aumentada También Validamos Este Modelo En El Modo Guiado Que Es Cuando El Estudiante Tiene Todas Las Ayudas Disponibles Y Aquí Podemos Ver Un Cambio Drástico En La Validación Vale Sin Embargo Lo Que Hemos Obtenido Con Los Modelos Anteriores Ha Sido La Relación Entre Las Variables En Si Mismas Pero Lo Que Nos Interesa Es Saber Cómo Estas Variables Afectan La Motivación Del Estudiante Por Tanto Construimos Un Modelo Teórico También A Partir De La Literatura De Cómo Estas Variables Podrían Afectar La Motivación Del Estudiante Y Hemos Planteado Este Modelo Teórico Donde Cada Variable Estamos Planteando Una Hipótesis De Cómo Afectaría Y Cómo Impactaría En Las Cuatro Dimensiones De La Motivación Del Estudiante Y En Cuanto A Learning Outcomes La Única Diferencia Es Que La Literatura Dice Que La Motivación Es La Que Impacta El Desempeño Académico Del Estudiante Y No Al Revés Para Las Demás Variables El Modelo Se Mantiene De Esta Forma Este Modelo Teórico También Lo Validamos Con Los Eventos De Interacción Que Recopiló La Aplicación De Relé Aumentada Durante El Segundo Estudio Exploratorio Y Con Datos Del Instrumento IMMS De Motivación Acá Tenemos El Modelo Validado En Modo Evaluación Que Recuerda Es Cuando El Estudiante No Tiene Tantas Ayudas En La Aplicación De Relé Aumentada Y Tenemos El Modelo Validado En Modo Guiado Que Es Cuando El Estudiante Tiene Más Ayudas Acá Hay Un Cambio A Partir Del Análisis De Estos Dos Modelos Logramos Definir Y Describir Un Conjunto De Implicaciones Que Tendría Estos Aspectos En El Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones De Relé Aumentada Porque Acá Sabíamos Exactamente Qué Variables Estaban Afectando Cuáles Dimensiones De La Motivación Por Tanto Podíamos Definir Qué Variables Qué Componentes Podrían Estar En Una Aplicación De Relé Aumentada Las Conclusiones De Este Estudio Es Que Nosotros Identificamos Algunos Predictores De La Motivación Del Estudiante Como El Us Del Scaffolding Real Time Feedback Degree Of Success Time On Task And Watching Videos Y Identificamos Algunas Implicaciones De Estos Predictores En El Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones De Relé Aumentada Y Este Estudio Orientó El Objetivo Específico Número 3 Y Nos Dio Algunos Inputs Algunas Ideas Para Responder La Primera Pregunta De Investigación Sobre Cuáles Serían Esos Componentes Que Deberían Ser Considerados En Un Framework Para Orientar El Diseño Y Desarrollo De Aplicaciones De Framework Es Una De Las Principales Contribuciones De Esta Tesis Y El Framework Está Basado En El Estudio De Predictores De La Motivación Que Acabo De Presentar Anteriormente Está Basado En La Literatura En Realidad Aumentada En Educación Y Está Basada En Toda La Experiencia Que Tuvimos Durante El Primer Y Segundo Estudios Exploratorios Lo Primero Son Los Fundamentos Teóricos Del Framework El Framework Está Basado En El Diseño Motivacional En El Diseño Universal Para El Aprendizaje Y En Procesos De Co-creación El Framework Está Representado En La Mitad Y A Continuación Voy A Presentar El Framework El Framework Está Dividido En Capas Las Capas Agrupan Componentes En Este Caso Estoy Mostrando La Capa De Experiencias De Realidad Aumentada O Tres Componentes A Partir Del Estudio De Predictores De La Motivación Encontramos Que El Scaffolding Y El Real Time Feedback Son Componentes Fundamentales Para Favorecer La Motivación Y Por Eso Están Allí Y La Información Aumentada Es Inherente A Las Experiencias De Realidad Aumentada Y La Definimos Con Base En La Literatura Otro Componente Importante Fue La Capa Y Un Componente De Monitoreo Del Progreso También Proveniente Del Estudio De Predictores Y Dos Componentes Que Surgieron Del Proceso De Diseño Y Co-creación Durante El Primer Y Segundo Estudio Exploratorio Que Es Preguntar Al Profesor Y Un Sistema De Preguntas Frecuentes FAC Tenemos Un Módulo Una Capa De Evaluación Que Contiene Un Componente Dedicado A Aumentada Y Una Capa De Interfaz De Usuario E Interacción Donde Tenemos Un Módulo De Autenticación Y Un Módulo De Gestión De La Interfaz De Usuario Y De La Interacción Fundamentales En Las Experiencias Con Realidad Aumentada También Tenemos Un Módulo De Monitoreo Que Se Encargaría De Monitorear Cada Una De Las Cuatro Capas Para Proporcionar Información Que Ya Explicaré Cómo Se Puede Utilizar Y Esto Sería Lo Que Se Define Una Aplicación De Relé Aumentada Estos Serían Los Componentes Que Debería Tener Una Aplicación De Relé Aumentada Para Favorecer La Motivación Del Estudiante Adicionalmente Tenemos Una Sección De Aplicaciones De Soporte Que Serían Aplicaciones Externas Que Pueden Obtener O Proporcionar Información De La Aplicación De Relé Aumentada Para Distintos Propósitos Por Ejemplo Una Aplicación De Soporte Con Un Módulo De Gestión De Usuarios Que Interactuaría Con El Módulo De Autenticación Para Tener Control Sobre Los Usuarios Que Están Utilizando La Aplicación De Relé Aumentada Un Módulo De Analíticas De Aprendizaje Que Podría Obtener Información Del Módulo De Monitoreo Para Mostrar Analíticas Al Estudiante O Al Profesor Sobre El Progreso Del Estudiante Y Un Módulo De Gestión De La Evaluación Donde El Profesor A Través De Una Aplicación Web Podría Definir Preguntas Que Los Estudiantes Podrían Resolver A Través De La Aplicación De Relé Aumentada Que Fue Concretamente Lo Que Hicimos Durante Parte Del Estudio Exploratorio Y Una Sección Dedicada A Los Componentes De Entrada De Censado Y De Registro Tracking Que Serían Todos Los Dispositivos Que Pueden Ser Utilizados Para Generar Una Experiencia De Realidad Aumentada Todo Esto Es En Conjunto El Framework Que Hemos Definido Además De Cuáles Daré Un Ejemplo A Continuación Las Recomendaciones Proporcionadas En El Framework Básicamente Están Categorizadas En Tres Aspectos El Primero Es Cómo Cada Módulo Del Framework Soporta El Diseño Motivacional Cómo Cada Módulo Del Framework Orienta Los Lineamientos Del UDL Y Recomendaciones En Cómo Desarrollar Cada Módulo Del Framework Que Tiene Que Ver Con El Proceso De Co-Creación Un Ejemplo Para El Módulo De Scaffolding Cómo El Módulo Orienta Los Lineamientos Del UDL Bueno Por Ejemplo El Scaffolding Para El Scaffolding El UDL Recomienda Liberar Información Progresivamente Al Estudiante Y Remover Distracciones O Información Que Pudiera Distraer Al Estudiante En Diferentes Momentos Del Proceso De Aprendizaje Esta Sería Una De Recomendaciones En Este Módulo Sobre Cómo El Módulo Orienta El Diseño Motivacional El Uso De Mapas Conceptuales Como Un Mecanismo De Scaffolding Combinado Con Realidad Aumentada Ha Sido Descrito Por Algunos Autores Como Que Incrementa La Motivación Del Estudiante Particularmente En La Dimensión De Confianza Y En Recomendaciones De Cómo Desar De Cómo Desarrollar El Módulo La Siguiente Por Ejemplo El Scaffolding El Módulo Scaffolding Se Podría Beneficiar De Procesos De Personalización Y Adaptación Para Proveer Un Scaffolding Adaptativo Que Pueda Tener En Cuenta Las Necesidades Y Preferencias De Cada Estudiante Estas Son Algunas De Las Recomendaciones Y De Esta Forma Cada Módulo Para Cada Módulo Del Framework Orienta El Último Objetivo Específico De La Tesis El Propósito De La Validación Fue Determinar Si El Framework Podría Ser Utilizado Para Crear Experiencias De Relega Aumentada Motivacionales Para El Nivel De Formación En Educación Vocacional Para Definir La Validación Analizamos Los Procedimientos De Validación De Los 35 Frameworks Que Habíamos Encontrado Durante La Revisión De Literatura Y Concluimos Que La Mayoría Lo Que Hace Es Instanciar El Framework En Una Aplicación Hecha A La Medida Lo Que Consideraríamos Como Un Enfoque Holístico Si Nosotros Instanciamos Nuestro Framework En Una Aplicación De Relega Aumentada Específica No Podemos Demostrar Que El Framework Es Desacoplable La Importancia De Un Framework Desacoplable En Nuestro Caso Es Que Algunos Profesores Podrían No Tener Los Recursos Para Crear Una Aplicación Hecha A La Medida Para Algún Tema Y Si Los Profesores Quieren Utilizar Aplicaciones De Relega Aumentada Existentes No Podríamos Demostrar Que Utilizando Aplicaciones De Relega Aumentada Existentes Se Podría Crear Una Experiencia De Relega Aumentada Basada En El Framework Por Tanto Adoptamos Paso Paso Primero Unas Reuniones Preliminares Con Los Profesores Segundo Identificar Aplicaciones Existentes Que Implementaran Uno O Más Componentes Del Framework Tercero Llevar A Cabo El Proceso De Validación Y Cuarto Analizar Los Resultados Y Conclusiones Con Demo De La Aplicación Paint Car Y A Partir De Estas Reuniones Definimos Dos Temas Potenciales Para Crear Una Aplicación De Relega Aumentada El Primero Nomenclatura Inorgánica Y El Segundo Preparación De Soluciones Químicas Con Respecto Al Segundo Tema Al Segundo Paso De La Metodología Nosotros Buscamos Aplicaciones Para Enseñar Química Con Relega Aumentada En Total Recopilamos 21 Aplicaciones Que Descargamos Y Probamos Y Analizamos Si Estas Aplicaciones Implementaban Componentes Del Framework Y De Estas 21 Aplicaciones Seleccionamos 11 Presentamos A los Profesores Un Demo Con Estas 11 Aplicaciones Para Que Los Profesores Nos Pudiesen Dar Retroalimentación Y Definimos Centrarnos En El Tema De Nomenclatura Inorgánica Junto Con Los Profesores Y Se Seleccionaron Dos Aplicaciones En Conjunto Con Los Profesores Arlum Chemistry Y Popar Interactive Periodic Table Los Profesores Adicionalmente Sugirieron Utilizar El Módulo De Videos Y El Módulo De Evaluación De La Aplicación Paint Car Para Soportar De Una Mejor Manera El Proceso De Aprendizaje Estos Dos Módulos Fueron Integrados En Una Nueva Aplicación Móvil Que Denominamos Chemistry Videos And Assessment En Total 56 Videos Se Incluyeron En Esta Aplicación Con 250 Preguntas Que Fueron Creadas Por El Profesor Y Que Los Estudiantes Pueden Resolver En Forma De Test En La Aplicación Y Nosotros Desarrollamos Un Mecanismo De Monitoreo Del Progreso Que Es Uno De Chemistry Videos And Assessment El Tema De Nomenclatura Inorgánica Que Fue En El Que Nos Centramos Fue Dividido En Ocho Subtemas Y En Esta Experiencia Utilizamos Por Tanto Estas Tres Aplicaciones Arlum Chemistry Pop Are Interactive Periodic Table Y La Aplicación Que Nosotros Creamos Chemistry Videos And Assessment Con Estas Tres Aplicaciones Logramos Incluir Nueve De 22% De Todo El Framework Que Habíamos Definido La Prueba Que Realizamos Fue Con 58 Estudiantes 32 Estudiantes En Grupo Control 26 Estudiantes En Grupo Experimental Y El Procedimiento Para La Validación Fue El Siguiente El Grupo Control Siguió Un Proceso De Aprendizaje Tradicional El Grupo Experimental Primero Resolvió Una Encuesta Posteriormente Instalaron Las Aplicaciones De Relea Luego Una Experiencia De Aprendizaje Con Realidad Aumentada Que Duró En Total 7 Semanas Equiparable Con También 7 Semanas Que Duraron Los Estudiantes En La Experiencia De Aprendizaje Tradicional Y Al Final Un Post Test De Conocimientos Y El Cuestionario De Medición De La Motivación Los Resultados De La Validación Los Analizamos A Través De Las Técnicas Estadísticas Test Student Y La U De Man Whitney Estoy Señalando Acá Los Resultados Para Grupo Experimental Y Para Grupo Control En Las Cuatro Dimensiones De La Motivación Y En Particular Los Resultados Son Los Siguientes En La Dimensión De Atención Hay Una Diferencia Significativa En Favor De Los Estudiantes Del Grupo Experimental Es decir Los Estudiantes Del Grupo Experimental Tienen Mejor Resultados En La Dimensión De Motivación En La Dimensión De Atención Para La Dimensión De Relevancia No Hay Una Diferencia Significativa Lo Que Podría Indicar Que La Experiencia Releventada Es Igualmente Relevante Para Ambos Grupos En La Dimensión De Confianza Los Estudiantes En El Grupo Experimental Es decir Los Que Estaban Utilizando Las Aplicaciones Obtuvieron Mejores Resultados En La Dimensión De Confianza Y En La Dimensión De Satisfacción El Grupo Control Es decir Los Que No Estaban Utilizando La Aplicación De Relé Aumentada Tuvieron Mejores Resultados Las Conclusiones De Este Estudio De Validación Son Las Siguientes El Framework Nos Permitió Crear Una Aplicación De Relé Aumentada Que Una Perdón Una Experiencia De Relé Aumentada Con De Atención Y Confianza Que Fue Donde Se Obtuvieron Mejores Resultados Para El Grupo Experimental La Validación Nos Permitió Demostrar Las Ventajas De Un Framework Desacoplable Para Que Los Profesores Pudieran Crear Experiencias De Relé Aumentada Que Favorezcan La Motivación Utilizando Aplicaciones Ya Existentes Y Concluimos Que No Todos Los Estudiantes Son Motivados Por Las Mismas Cosas No Todos Los Estudiantes Se Motivan Al Mismo Nivel Y Que Fue Parte De La Experiencia Durante Esas Siete Semanas Utilizando Las Aplicaciones De Relé Aumentada Y Esto Nos Permitió Nos Dio Inputs Para Responder La Segunda Pregunta De Investigación De Si El Diseño Y Desarrollo De Una Experiencia De Relé Aumentada Basada En El Framework Podría Impactar So I'm Going To Present The Conclusions And Contributions Of This Work Some General Conclusions We Defined A Framework For The Design And Development Of Motivational Augmented Reality Learning Experiences And We Also Provided Some Insights Into The Positive Effect Of Augmented Reality On The Vocational Education Training Level Of Education We Also Found That The Collaboration Between Expert Teachers Software Developers And Educational Technology Experts Is Very Important To Effectively Address The Educational Needs Of Students In Terms Of Preferences Motivations Interest And Others As a Result Of The First And Second Exploratory Studies With The Paint Card Application We Confirmed That The Augmented Reality Might Have A Positive Effect On Student Motivation In The Vocational Education And Training Program Of Cards Maintenance And As Part Of The Validation We Found That Augmented Reality Has A Positive Effect On The Vocational Education And Training Program Of Laboratory Operations We We Also Recognize That Motivation And Learning Outcomes Are Complex Issues In Vocational Education And Training Because Not All Students Are Motivated By The Same Things And Not All Students Are Motivated At The Same Level We Also Identified Some Predictors Of Student Motivation Such As The Use Of Escafolding Degree Of Success Real Time Feedback Time On Task And Watching Videos Moreover We Also Found That The Framework Was Useful For Creating A Motivational Augmented Reality Learning Experience For The Vocational Education And Training Level Of Education In Particular It Supported The Four Dimensions Of The ARCS Model Of Motivation And With Higher Results In The Attention And Confidence Dimensions And The Framework That We Defined Can A Decoplet Framework So Teachers Might Be Able To Create Augmented Reality Learning Experiences With Existing Applications And The Contributions Of This Work Are This So We First We Defined A Framework For The Development Of Motivational Augmented Reality Learning Experiences We Identified Some Predictors Of Student Motivation In Vocational Education And Training We Conducted A Systematic Literature Review That Gave Us An Overview Of Current State Of Research Of Augmented Reality In Education We Also Provided Some Insights Into The Effect That Augmented Reality Might Have On Student Motivation And We Designed The Paint Application And The Chemistry Videos And Assessment Application And We Also Did An Exhaustive Analysis On How The Universal Design For Learning Guidelines Can Be Supported By Augmented Reality So Thank you Very Much That's The End Of My Presentation And If You Have Any Question I Will Be Happy To Answer Them Thank Thank you Vale Gracias Muy bien Jorge Hola Vale Hola Vamos entonces A comenzar Con la sesión De preguntas ¿Quién Quiere Empezar? Yo Vale Adelante Yo le Cierro Aquí El Micro Bueno ¿Qué más Jorge Cómo estás? Bien Muy bien Gracias Bien Bien Bueno Primero te quiero felicitar Porque me parece Excelente No solo la presentación Que acabas de hacer Sino El trabajo Que has hecho Desde que comenzaste El doctorado Gracias Vale Personalmente Estoy trabajando En un tema Si no es el mismo tema Es un tema muy similar Por lo tanto He tenido que seguir El trabajo Que has desarrollado Desde el 2014 Con el primer artículo Que escribiste Acerca de la Systematic Literature Review Vale Es un artículo Que me ha servido Bastante Realmente Fue un trabajo Muy bueno Y el segundo artículo Referente Al Paint Card Vale Con el Vocational Education Es también un artículo Que he leído Bastante Y han servido Mucho de referente Para mi trabajo Entonces Vale Primero Felicitaciones Por el trabajo Que has hecho Y segundo Gracias Porque has ayudado A mi trabajo Vale Perfecto Bueno Con respecto a la presentación De hoy Pues me parece Que es una presentación Aparte De que el formato Que has realizado Que has utilizado Para realizar la presentación Me parece muy bueno Los títulos Que tienes En la parte de arriba Son muy Nos ayudan A guiarnos En qué parte Del trabajo Vas Qué es lo que falta Tienes una muy buena estructura Vale Y la fluidez Con la que has dado La presentación Me parece muy buena Muy buen tono de voz Entonces Desde mi experiencia Que obviamente No es tanta Como la de los otros Investigadores Me parece que ha sido Una excelente presentación Vale Gracias Juan Solamente tengo Dos De pronto Una sugerencia Y una pregunta Sí Vale Adelante La sugerencia Gira en torno A la parte del inglés De pronto Aunque tienes buena fluidez No sé si De pronto En esa parte Te ayudaste un poquito Con lectura Pero Pero sí me parece Que podrías mejorar La pronunciación Específicamente De algunas palabras Vale Creo que Si mal no estoy En las palabras Que más de pronto Recurre si errores Son en las palabras Que están terminadas O que están En pasado O en participio Por ejemplo Defined Que no es Defined Sino es Defined Vale Designed Que no es Designer Sino es Designed Es simplemente Son un grupo De palabras Creo que Serían Específicamente Las que terminan En pasado O en participio Vale Y has No sé De pronto Buscar Nuevamente Cómo es la pronunciación Y practicarlas Para cuando estés Realizando la defensa Vale Una apreciación Pues Y una pregunta Lo que pasa es que O pregunta Cuestionamiento No sé En el nuevo Yo Para mi trabajo De tesis También estoy realizando O he realizado Ya Una revisión De literatura sistemática Tomé Una ventana De observación Entre el 2012 Y el 2017 Por lo tanto He incluido Algunos artículos O varios artículos Nuevos Que no habías Incluido tú En la primera Revisión Que realizaste Vale Lo que me he encontrado Al analizar 26 artículos Cuantitativos Es que El tamaño El efecto Que tiene la realidad Aumentada Sobre las ganancias Del aprendizaje Si han sido Significativas Vale Yo he calculado Un tamaño De efecto Total Para todos Estos 26 artículos De 0.75 Lo que puede ser Interpretado Como un gran impacto Un efecto De tamaño Medio Pero que Tiene un gran impacto Sobre las ganancias De aprendizaje Entonces Me No sé Me cuestiono O me surge La pregunta Y es porque Tú lo que encontraste Con tu apreciación Es que no hay Un impacto Un impacto Significativo Sobre las ganancias De aprendizaje En contraste Un impacto De pronto positivo En la atención En la motivación En algunos otros elementos Pero lo que Lo que argumentas Es que no hay impacto Sobre las ganancias De aprendizaje Lo cual Es diferente Por ejemplo A lo que yo encontré Con el análisis De estos 26 Análisis Cuantitativos De casos De estudios Vale Sí De acuerdo Sí Gracias por la pregunta Sí es verdad Mira en el Estudio exploratorio Que nosotros realizamos En las pruebas Que hicimos No identificamos Una diferencia Significativa Entre los estudiantes Que estaban utilizando La aplicación De relea aumentada Y los que no Estaban utilizando La aplicación De relea aumentada Sin embargo Lo que dices Es verdad Justamente Cuando mencionaste Que habías hecho Un análisis Del effect size O el tamaño Del efecto De unas De unos artículos Justamente Hace No sé Bueno Creo que en este año O tal vez a comienzos De año Publicaron uno También Donde También es una revisión De literatura No recuerdo Cuántos artículos son Y ellos concluyen Sí que el effect size En términos Del desempeño Académico Del estudiante Es de aproximadamente 0.6 algo Por tanto Tu resultado Sí es muy Muy acertado Muy cercano A este A este valor Que encontraron Estos otros investigadores Y Sí es Es verdad O sea Sí Bueno Conozco ese otro Ese otro artículo Y yo creo que sí Es decir Una de las Otra de las grandes Ventajas De la relea aumentada Es eso Que reportan Los investigadores Es el desempeño Académico Entonces ahí Por eso planteo Tal vez como una De las conclusiones Que se tendría que hacer Un poco más de investigación Para confirmar Cómo Bueno Cómo impacta La relea aumentada En ese En ese aspecto Del desempeño académico En formación vocacional Que sería otro camino De investigación Paralelo Al que estoy realizando Pero sí De momento Lo que nosotros Encontramos Era que no había Una diferencia significativa Pero bueno Esto pudo haber sido Afectado Por muchísimas variables Que tal vez No logramos Controlar En los experimentos Y es una De las limitaciones Del estudio Exploratorio Que realizamos Pero bueno Sí Gracias por la apreciación Y bueno Muy interesante También que estés Trabajando en esto Vale Muy bien Muchas gracias Por todos los aportes Vale Y muchos éxitos En la defensa Y posteriores Investigaciones Muchas gracias Juan Vale Excelente Gracias por tus comentarios Gracias a ti Vale Vale ¿Quieren yo? Yo puedo continuar Vale Tú continúas Lauri Ahora Jorge Felicitaciones Me gustó mucho La presentación El dominio Pienso que la La presentación Es clara En términos De forma Y de fondo En todo ¿Sí? Tengo algunas Dudas Se las voy a hacer Así rapidito Porque tengo que Volver al trabajo Pero Una era la que Te comento ahorita No me recuerdo El nombre Sobre lo del Aprendizaje Es decir El estudio De si impactaba O no En el proceso O de aprendizaje Lo hiciste Solo Para el primer Escenario De exploración Es decir No No Lo evaluaste Más En el segundo Ni en el último Cuando ya evaluaste El framework En total No Jorge Ay perdóname Que estaba hablando Con el micrófono Cerrado Si el estudio De desempeño Académico Lo realizamos Como parte Del segundo Estudio Exploratorio Para verificar Que no se estuviera Afectando negativamente El desempeño Académico Solo como parte Del segundo Estudio Exploratorio Y luego al final Como parte De la validación También realizamos El mismo estudio Sin embargo La diferencia Tampoco fue significativa No lo presenté No lo puse Acá en la presentación Por temas de tiempo Para no explicar Esa parte Sino centrarme En la motivación Que es como El aspecto fundamental De mi tesis Pero sí Digamos que lo evaluamos También en la validación Sí Tuviste unos resultados Similares Ok Vale Otras cositas Por ejemplo Mencionaste Que en el curso Pues que en el nivel Vocacional Sí Tenía Pues son cursos Con una diversidad De estudiantes En diferentes contextos Background Necesidades Y todo ello ¿No? Sí Pero luego Cuando estabas Explicando Ya digamos Que la muestra Grupo control Todo ello No explicaste Mejor dicho ¿Cuál era la diversidad De estudiantes Vale Que estaban en el marco Del curso Con el que hiciste Las pruebas Entonces Es como para Para tenerlo en cuenta Para la presentación final ¿Sí? Porque Estamos metiendo temas De educación Inclusiva Cosas así Entonces como para Para considerar Otra cosita Es decir No te lo estoy preguntando Simplemente Para que Para que lo consideren Cuando vayan a hacer La presentación Demostrar Por qué O sea El grupo Por qué fue diverso O algo así Vale Vale Perfecto Esto también está Un poco relacionado Con el resultado Que presentaste Aquí no tengo la nota Pero al final De que En un colegio La motivación No se había visto Alterada O algo así Cuando mostraste Las cuatro instituciones Vale Eso puede Es decir Claro Tú muestras el resultado Dices que En una institución No Pero en otra Sí Pero de pronto Si nos muestras Las características Del grupo Se puede inferir De ellos ¿Sí me entiendes? Vale Vale Exacto Como para que Nos quede más claro Lo otro Ah bueno Cuidado Cuando usas El término Por si va a haber Algún jurado Que sea más Del campo educativo Que tecnológico Vale Que hables De necesidades educativas Especiales Recuerda que ya No se habla de eso Sino barreras Para el aprendizaje Es decir Ya no se considera Que sea el estudiante El que tiene necesidades Sino el sistema El que presenta las barreras Para que el estudiante Pueda acceder a ello Vale Vale Perfecto Por si llega a haber Un jurado Que sea Que sea muy Sí Del campo pedagógico Tenía otra cosa Pues tenía otros apuntes Jorge Que de pronto Pueden ser como Para aclarar Más ciertas cosas Pero se las paso Por correo ¿Vale? Porque ya Los apunté en una hoja Pero como estoy caminando Para una reunión Ya no Vale Vale Gracias Pero es real Eso Decirte que el trabajo Es muy chévere Que lo explicas muy bien Solo esas cositas Como para que no haya Un malentendido En la presentación Y nos lleven a preguntas Que puedan extender La explicación del proyecto Pero felicitaciones Vale Gracias Perfecto Vale Gracias 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 Vale Como no leía antes Tu trabajo realmente Si me quedan muchos puntos En blancos Vacíos Y ahí es donde voy a orientar Mis preguntas Y unas que otras cositas Con respecto a la presentación Como Silvia también dijo Que se podía Hacer observaciones Con respecto a ellas Pero ellas son menores Perfecto No hay problema Sí Vale No hay problema Este Vico Vique Para Cuando hiciste el grupo Contrador Y grupo experimental Con los diferentes institutos Los tres institutos ¿Verdad? Sí La T de Estudio No dio diferencia significativa ¿Cierto? Sí Estos datos Estaban normalizados Porque no se mencionó Por ejemplo ¿Se aplicó alguna prueba De normalidad? Sí 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 De acuerdo Siempre Sí Siempre analizamos Con Colmogoró Esmirno Y con Shapiro Will Con Shapiro Will Ok Sí Siempre analizamos Sí es verdad No lo mencioné ahí Tienes razón Es más Pensé Pensé Oye ¿Será que la T de Estudio No dio los resultados Porque los datos Estaban No estaban normalizados Fue lo que pensé En un principio Pero bueno Ya lo aclaraste Y sí No colocarlo El valor que dio La Shapiro Will O la otra prueba Que utilizaste Sino simplemente mencionar Que estos datos Estaban normalizados Vale Vale Perfecto Porque sí Creo que es importante Otra cosa Y esto es una inquietud En tu framework ¿Verdad? Muestras los diferentes niveles ¿Cierto? ¿Sí? No hay interacción Entre estos niveles Porque veo la línea De estos niveles Y bueno En diagramas Es así Veo esta línea Completamente continua Y no punteada Entonces no hay interacción Ellos La información entre ellos Permanece en ellos Y no va al otro nivel No escala O no infiere En los otros niveles Pregunto Vale Sí Tienes razón Realmente sí hay Flujo de información E interacción Entre todos los componentes La verdad es que No representamos En el framework Gráficamente Esos flujos de información Pero sí es cierto Sí hay interacción Entre las distintas capas O los distintos componentes Claro Sí es verdad Y de hecho Veo el nivel Que me interactúa Con las aplicaciones Y después con los recursos Lo que vi En la parte derecha Pero entre ellos No me llamó mucho La atención Pero sí Yo creo que Sí sería bueno Colocarlo Vale Bueno Pero eso Con tus directoras Nuestros asesores ¿Sí? Vale Y de hecho Me dicen mucho El módulo soporte El módulo soporte Entonces yo digo Si estarán De forma individual Esos módulos Pero bueno Ya veo que no Vale Sí Me presentas una conclusión Sobre todo La tercera conclusión Y me dices Que no todos los estudiantes Se motivan Con las mismas cosas Sí Ojo Este Puedo entender Que llegaste a esa conclusión Con algo que se observó Pero en la presentación Yo no vi nada Que permitiese Imperir en esa conclusión Vale Vale De acuerdo Perfecto Sí tienes razón Sí creo que debería Tomarse en cuenta O por lo menos Explicar de dónde salió Porque sí me quedó A mí la inquietud Sí, de acuerdo Tienes toda la razón Sí, sí, correcto Sí, ahora me doy cuenta De eso Sí tienes razón Bueno Ahora voy con detallitos De la presentación Que simplemente son detallitos Pero bueno Hay Sobre todo en los objetivos Hay unos que no están justificados La parte del PNK Apareció muy rápido La primera vez Y por lo menos Me causó curiosidad Y yo quería ver Pero de una vez pasó Vale, vale Y supongo que es porque después Más adelante Si la muestras con detalle ¿Verdad? Eso fue la primera vez Sí Hay abreviaturas Que tienen sin significado Por ahí hay una de SD Que la colocas Cuando muestras los resultados Y los resaltas con color rojo Y no Vale Entonces no sabía A qué te referías Con respecto a ciertas Y sí creo abajo Pequeñito ¿Qué significan estas abreviaturas? Vale, vale Como se puede intuir Pero Este Vas para todo un público Porque me imagino Que tu presentación Va a ser abierta ¿Verdad? Sí, sí Correcto Sí Entonces bueno Esta para evitar Estas preguntas De resto Todo muy bien Jorge Te felicito nuevamente ¿Sí? Vale Muchas gracias Por todas las observaciones Importantes Sí Muchas gracias Está bien Me alegra Bueno Pueden continuar Ya yo termine Magle Muchísimas gracias No, de nada Siempre a la orden Ceci Hola Hola Gracias Hola Jorge ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Primero Felicitaciones Por tu trabajo Muy interesante También Yo no tengo Mucho conocimiento Entonces tal vez Voy a preguntarte Cosas que Son medio obvias Pero para mí No quedaron muy claras Vale Adelante No hay problema Yo quería saber Primero ¿Cuál es el concepto De educación vocacional Que ustedes usan? Porque Lo que yo tengo En mi cabeza Lo que primero viene A mi cabeza Es que es este Para tú Saber Qué vas a estudiar En el futuro Ah, vale De vocación Solamente que esto Me parece que es un otro Contexto ¿No cierto? Vale Sí Tienes razón La 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 educación Vocacional En este caso Está referida A aquellos Programas Que Programas de estudio Que son posteriores A la educación secundaria Obligatoria Pero Que no son directamente La educación superior Sino es otro camino ¿Es como una preparación? Sí Pero como una formación Técnica Técnica Y tecnológica Hasta cierto punto Pero bueno Más técnica Donde Donde te preparas Para desarrollar Una Para adquirir Una Para adquirir competencias Y habilidades específicas Para algún trabajo Como la logística O el transporte O en este caso O en este caso En la reparación De pintura Que son Algunas tareas Muy técnicas Muy de asistencia Ah Entendí Sí Pero tienes razón Tienes razón El término Vocacional En algunos países Está más referido Fue la traducción Que hice De vocational Education Pero bueno No sé si No sé si en tu texto Está Pero tal vez Es bueno Dejar Este Una Un parágrafo Así En el inicio Así En el final De la introducción Digamos Que en este En este trabajo Será utilizado Educación vocacional Con ese contexto Así Explicando solamente Para que quede claro Para todo el mundo Que lea Vale De acuerdo Sí tienes razón Perfecto Gracias Sí, sí, sí Ya A ver Otras dudas Hay un slide Alí El 39 Creo que es el 39 Que tenía una foto De un niño Y a eso Me vino la duda De qué edad Son los estudiantes Porque como yo También ya tenía En la cabeza Eso de la educación Vocacional De ahí Este No sé si Cuál es el motivo De estar ahí Exactamente El niño No Si tiene un Algo por atrás Así Porque por lo que tú me dices Son personas Este Que salieron del colegio No No te estoy Escuchando Ya Ya Perdón Si tenía el micrófono Cerrado Sí Ya fui a esa parte De la presentación La imagen Si era representativa Solamente para mostrar Un niño aburrido O alguien que se aburre En clase Pero tienes razón La edad de los estudiantes Es entre 10 Ellos tienen entre 16 y 25 años En promedio Y son estudiantes Que han terminado La educación secundaria Obligatoria O en algunos casos Que bueno Han desertado De otros niveles educativos Como primeros semestres De universidad O algo así Y ya Entonces son Son chicos En estas edades Sí Pero bueno La imagen del niño Si puedes pistar un poco Tienes razón Sí Vale Ya El otro es en el slide 50 Creo que es en el 56 Vale Voy a Que tú dijiste La traducción que hiciste Sí Fue la anterior Perdón 55 Vale Que tú dijiste Expertos en educación En tecnología Pero en realidad sería En tecnología educacional Tecnología educacional Son dos cosas diferentes Vale Vale En tecnología educacional Vale, vale De acuerdo Perfecto De ahí viene Quite la presentación Vale De ahí viene En el 74 No sé si quite la presentación ¿La pueden ver? No Te estamos viendo No, no Me la quitaste Te estamos viendo Vale, vale Voy a Vale, voy a volver a compartir Porque Vale Entonces En la diapositiva 54 Más o menos Me dices 74 74 Vale Y voy a compartirla En la 74 Tú pones Modo de consulta Que es este Lo que está escrito ahí En el En el celular ¿No? En el dibujo del celular Ah, vale Sí Y la traducción Que pones Es Information Informative mode Informative mode Sí Modo informativo Vale No sé si esa es la mejor traducción Aquí yo Busqué rapidito Y este Aquí usan Query Query Vale O Inquiring No sé Pero creo que Es que Yo cuando veo Modo informativo Es como si yo fuera A buscar una información Como si Eso me diera Una información Adicional No es un modo de consulta En mi cabeza ¿No? Vale De acuerdo Sí, sí, sí Tienes razón Vale Voy a verificar la traducción O searching mode Para procurar No sé Porque como tiene la lupita ¿No? Sí, sí De acuerdo Vale, vale Perfecto Eso Y En el 80 En el slide 89 Vale Tú dijiste Tú hablaste ahí Algo de Del desempeño Sí, correcto Ahí Mi duda fue ¿Qué tipo de avaliación Es hecha Para pegar el Para tener el desempeño De los estudiantes? Vale ¿Qué tipo de ¿Cómo son evaluados? Vale Sí, de acuerdo En este caso Bueno Fue un test Bueno Un test validado Son aproximadamente Bueno Son 38 preguntas Y es selección múltiple O sea La evaluación En ese caso Fue un test Escrito Y estos son Los resultados De ese test Yo no sé Si perdí esa parte Si tú ya lo habías Dicho en la presentación No Tienes razón Pero me quedó Esa duda No, tienes razón No lo dije En la presentación No mencioné Como De dónde surgían Estos Bueno Tal vez en el procedimiento Mencioné muy rápido Que Déjame ver Voy a retroceder No, bueno Solo dice Un test Para, bueno Tal vez ni lo dije Solamente dije Test para evaluar Desempeño Bueno, no recuerdo Exactamente si lo mencioné En el procedimiento Está Pero sí Es verdad No es muy claro De dónde provienen Estos resultados De desempeño Sí Y podría colocar Una indicación De tal vez De dónde provienen Ya De ahí Ya estoy acabando No hay problema Tranquila Adelante De ahí El otro Es en el número En la página 95 Vale Voy hacia allí Aquí tú me Tú pones Varios Varios círculos Para mostrar Yo me quedé buscando Dónde quedaban Esas cosas Dentro del celular Ah, vale Vale, vale De acuerdo O sea Dónde salen los módulos Vale, ya te entiendo No sé No sé Cómo 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 estás O sea Exactamente O qué Qué estás señalando En el celular O si todo eso Está dentro del celular O Sí me entiendo Vale Sí, sí, sí Perfecto Sí, sí Te entiendo Cómo están estos módulos En la aplicación Vale Es que yo por ejemplo Me imaginé que el módulo De monitoramiento Era esa cosita De configuración Ah, vale Solo que de ahí Yo busqué Dónde queda El de El de No sé El de feedback Cualquier Y no había cuadradito Vale Sí, vale Vale, vale Perfecto Sí, bueno Lo que quiero señalar Es Sí, con esa gráfica Es que esos seis módulos Conforman la aplicación De Bueno, la aplicación Paint Car Pero sí Pero sí puede despistar Tal vez esta imagen Vale Ya Ok No, no hay problema Y de ahí Más o menos Alrededor del Slide 100 Del 100 para adelante Tú hablas de lo Del estudio En predictors Los predictores ¿Será? Sí, correcto Sí Ya Solo que tú dices ahí Que eso es un estudio Exploratorio Exploratorio También Ah, vale Solo que el estudio Exploratorio En la parte de arriba Tú ya lo habías pasado En el Ah, vale Tal vez quedó Sí, puede ser Que haya quedado Entonces Esta parte De los predictores Mira En la parte de arriba Tú estás en el estudio De predictors Sí No sé si todo eso Es estudio exploratorio También No, este ya cambia Sí, es el otro estudio Estudio de predictores Sí Porque En algún momento Tú dijiste Estudio exploratorio En ese En ese Entonces Yo pensé Que Que era De la parte anterior Vale, vale Bueno, tal vez Me haya confundido Y bueno Se me haya salido Lo de estudio exploratorio Puede ser No recuerdo Es que no sé Si en esa parte También tú tomas Como base El estudio exploratorio Ah, vale Bueno, lo que dije Vale, sí Lo que dije Tal vez Lo que dije Fue que A partir del primer Y segundo Estudio exploratorio Bueno, concluimos Que la aplicación Tenía un efecto positivo En la motivación Del estudiante Pero que todavía No sabíamos Cómo ni por qué Y que por tanto Realizamos este estudio En predictores De la motivación Bueno, de pronto Tendría que hacer Un poco más de énfasis De que es un estudio Diferente A los estudios exploratorios O sea, como marcar Porque lo que yo Sí, lo que yo entendí Cuando tú hablaste Que no me acuerdo exactamente De qué momento Lo dijiste Es que este Era un segundo Estudio exploratorio Ah, vale Vale, vale Sí, es diferente Vale Y lo último Tal vez una captura De una captura de pantalla De una Bueno, de Sí, de una parte De la aplicación Donde se ve un poquito De la realidad aumentada Pero no mucho más Que eso Vale, tienes razón Sí, no hay nada más En la presentación Con respecto a Sí, me dio curiosidad De cómo exactamente Aparecía Cómo que era La interacción Vale, perfecto Y con eso cabé Vale, muchas gracias Cecilia Muchas gracias Gracias también Gracias por la invitación Vale, perfecto Y de nuevo Felicitaciones por tu trabajo Muchas gracias Perfecto Este, ay Antes de irme Que no había visto Una pregunta que tengo ¿Puedo hacerla? ¿No hay una pregunta? Sí Bueno, está bien Que se me pasó Mira Este, tú me hablas Al principio Y me supongo Que se trabajó En la co-creación De UDL ¿Verdad? Sí, trabajamos Co-creación Y UDL No, no Me supongo que en ese momento Se trabajó En ese momento De ¿Verdad? Ah, sí, sí Pero no veo Por ningún En la presentación ¿No? El resultado de ella O más o menos Se hizo mención A qué A qué ¿Cómo te la ves? Aquel resultado Se pudo originar Cuando se aplicó ¿Sí? Ah, vale O sea, se nombran un momento Y ya después No se vuelve a nombrar más Vale, vale Perfecto Sí, te entiendo Sí, sí Ese hilo No se culminó Esa idea Sí, vale Tienes razón Sí, yo lo menciono Muy rápidamente Que utilizamos El UDL y la relea Aumentada para generar La aplicación y ya Pero no más Que esto, sí Creo que sí puede ser Relevante Los resultados Que Se hayan originado De su aplicación ¿Sí? Vale De acuerdo Perfecto Bueno, gracias Bueno, hasta luego Gracias Igual, entonces Vale Vale Y Cecil Muchísimas gracias Por su Diseñando Estamos Gracias a ti Silvia Por la invitación ¿Sí? En Comunidad de Aprendición Gracias Y hasta una próxima Hasta luego Muchas gracias Gracias A ustedes Hasta luego Vale, muchas gracias Gracias Silvia También Chao Chao Muchas gracias Cecilia Vale Chao